que gusto que nos acompañe en un programa más de soluciones de 13 para el cierre de semana les traemos una deliciosa receta de queque navideño veloz para que usted le prepare a sus familiares ahora que llega navidad el banco nacional nos trae cuáles son las distintas plataformas que tienen habilitadas para cancelar su marchamo y ha escuchado usted hablar de automodelismo bueno hoy en la entrevista de fondo les contamos de qué trata y el apoyo que recibe actualmente en costa rica así que no esperemos más y empecemos el banco nacional de costa rica habilita sus plataformas para poder cancelar el marchamo esto por medio de sus ven servicios con una mayor facilidad así que preste muchísima atención el banco nacional de costa rica habilita sus plataformas para poder cancelar el marchamo por medio de sus ven servicios con mayor facilidad las plataformas digitales estarán disponibles como el sitio web de banca en línea www.bncr.fi.cr también la aplicación transaccional y más de 3 mil puntos a nivel de todo el país en que se podrá cancelar de manera presencial este año el banco premiará la autogestión por medio de banca en línea y le estará llegando su marchamo hasta la puerta de su casa por medio de correos de costa rica para mayor comodidad y de manera gratuita a las primeras 24 mil personas en cancelarlo lo que antes se veía como algo imposible ahora es toda una realidad con el banco nacional y es que las personas que tengan tarjetas de crédito del bn tendrán la posibilidad de pagar el marchamo a cuotas sin intereses las promociones no se quedan atrás si paga el derecho de circulación con el banco nacional podrá quedar participando en el sorteo de 20 premios de 250 mil colones entre los clientes que desean financiar el marchamo sin intereses quedarán participando en el sorteo de seis certificados de hoteles para disfrutar de un merecido descanso la organización del festival de la luz en conjunto con la unión nacional de gobiernos locales y la embajada de los estados unidos en costa rica realizarán el val fest que recorrerá diferentes lugares del país con el objetivo de buscar a la banda que más brilló en este 2021 en total durante cuatro fines de semana el jurado oficial del festival de la luz calificará a 15 bandas que se inscribieron de diferentes partes del país al final de las audiciones la banda que obtenga la mejor calificación obtendrá el derecho de participar de manera automática en la edición 25 del festival de la luz que se realizará en el año 2022 además recibirá una donación por parte de la embajada de los estados unidos para la municipalidad de san jose es una alegría poder llevarle a las comunidades la magia del festival de la luz en este año 2021 después de meses de mucha preocupación por la pandemia en este final de año alegraremos a las personas con toda la magia de este espectáculo navideño señaló paula vargas alcaldesa interina de san jose por su parte el coordinador general del festival jorge villalobos indicó que con la realización del band fest se buscará reactivar el sector musical de las bandas que se ha visto muy afectado desde el inicio de la pandemia todas las audiciones del band fest serán transmitidas por medio de las páginas de facebook de la municipalidad de san jose y del festival de la luz la banda municipal de acosta cuyas imágenes vemos en pantallas será una de las participantes el pasado 25 de noviembre en el marco del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres correo de costa rica presentó la primera edición de la colección postal mujeres en el deporte la emisión postal se ilustra con mujeres de diferentes áreas del deporte en equipo e individual entrenadoras y dirigentes en detalle está conformada por un sobre pre porteado ilustrado con una fotografía de uno de los primeros equipos oficiales del baloncesto de mujeres en costa rica el club es por la libertad fundado en 1935 bajo la dirección de cristina lizano el aporte de este equipo fue invaluable para el posicionamiento de las mujeres en el deporte nacional representantes de la denominada época dorado del baloncesto en costa rica el sello postal impreso en el sobre rinde homenaje a la velocista afro costarricense soy la rosa stuars una conocida exponente del atletismo femenino en costa rica siendo así la única mujer que ingresó al salón de la fama de life university en eeuu y que gracias a esto abrió muchas puertas en el deporte universitario en el país norteamericano creo que el mensaje que podríamos llevar alrededor del mundo es hacer las cosas con amor con dedicación con esfuerzo y constancia y creo que cuando hacemos las cosas basados en el amor definitivamente las recompensas bienes después uno no lo hace esperando recibir nada a cambio sino con el deseo de servir como ejemplo para futuras generaciones ese sería mi legado mi mensaje para el mundo entero el matasellos que acompaña la emisión es un dibujo a líneas del rostro de la señora clemencia conejo chacón primera mujer en integrar el consejo nacional del deporte se imprimieron 2.500 sobres deporteados los cuales tienen un valor de 1.545 colones y que ya se encuentran a disposición del público en la ventaniña filatélica en el edificio del correo central o también puede adquirirse a través del correo electrónico filatelia arroba correos punto go punto cr vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más en soluciones del 13 muchas gracias por seguir con nosotros en soluciones del 13 el automodelismo ahora es un deporte federado y respaldado por el icoder y en días pasados se realizó la final del campeonato 2021 a continuación un resumen del evento y el futuro de este deporte en costa rica recientemente se realizó la final nacional de automodelismo un evento que se disfrutó en familia hacernos un resumen de lo que se vivió en esta final muy contentos y agradecidos así es de buena oportunidad de celebrar este evento nosotros llamamos el cnc 2021 en este caso por ser este año y disfrutamos una carrera emocionante completamente familiar tuvimos presencia también de público chicos de todo lado verdad pero si lo más importante es hacerle saber a la gente lo que nosotros hacemos como un deporte nacional y esperado evidentemente pues algunos cantones lo desconocen pero ya estamos entrando en esta fase tan bonita donde van a vamos a empezar a darles a conocer este emocionante deporte porque ya no es un hobby ahora es un deporte en nuestro país el automodelismo es un deporte y ahora ya respaldado por el poder y también por la federación es un paso importante que vimos en noviembre del año pasado esto fue un indicador donde nos dimos cuenta inclusive de que el deporte tenía que estar federado de hace muchísimo tiempo por ahí pues me di la tarea de escarbar de buscar el por qué este emocionante hobby no estaba de esta manera profesionalmente hablando porque en otros países se da en españa en estados unidos italia son países bueno méxico son muy fuertes en lo que es el automodelismo y este tipo de competencias entonces pues me di la tarea de escarbar y gracias a dios se dio la oportunidad de federarlo para que con la federación de motores de costa rica vio que si evidentemente es un es un deporte de motores a escala pequeña donde si los carritos suenan tiran humo este hay de todo choques hay que arreglarlos hay que lavar los limpiarlos volverlos a preparar para la siguiente fecha entonces es emocionante es súper interesante para los chicos para las mujeres para los abuelos para toda la familia y es ahí donde vamos a ir tocando puertas para que puedan tener este entretenimiento que no sobre el deporte en qué categoría se corre profesionalmente estamos corriendo buggy nitro un octavo estamos corriendo truggy nitro un octavo y lo que es la categoría de ibuki que es un carrito eléctrico de escala 1 octavo cada carro que se autoriza dentro de nuestro formato de carrera tiene una escala en este momento estamos corriendo sólo un octavo anteriormente estuvimos corriendo un décimo que es un carrito más pequeño también muy familiar pero bueno esperamos con la primicia que vamos a dar también esperamos tener este tipo de otras escalas dentro de la de la nueva pista que vamos a colocar por ahí se van a dar cuenta también cuáles fueron los resultados quiénes ganaron en las diferentes categorías resultados tuvimos de todo inclusive tuvimos una niña estuvo ahí en una de las categorías de ibuki que fue tercer lugar es una de las chicas en la cual pues es un ejemplo porque aquí estuvo rodeada de los mejores pilotos del país y para que los niños crean y vean también que sí se puede se le puede ganar a los mejores inclusive pero bueno ella estuvo entre los mejores también obviamente su papá la ha llevado en ese camino del rayo control y le ha gustado ver a esa chiquita en una tarima de tres metros manejando una pista de dos mil metros cuadrados de pura tierra brincos este obstáculos eso genera pues un orgullo también para el papá principalmente para nosotros como organización en cuanto a lo que es el muguinito tuvimos a gilbert jiménez como campeón nacional de automovilismo en buenito en segundo lugar tuvimos vamos a ver si lo lo tengo en las fotografías pero si en segundo lugar tuvimos a vamos a ver a más de perdón alberto zumbado y tercer lugar a josué sánchez en categoría buggy nitro 1 octavo en ibuki tuvimos igual nuevamente a gilbert jiménez que es uno de los pilotos súper profesionales en costa rica a nivel internacional segundo lugar ahí tuvimos también alberto zumbado que siempre se llevan un pique entre ellos porque son un piloto demasiado buenos acá y en esa categoría ahí donde entra la línea hay de sabor y dentro de tercer lugar dentro de esas premiaciones y lo que es la categoría vamos a ver si no me creo que la otra es truque y nitro que ahí estuvimos ya a josué sánchez como primer lugar en truque y nitro que es un carro más grandecito segundo lugar a tony sánchez y tercera posición andrés soto esos fueron los lugares en truque y nitro un octavo igual mucho el contenido lo pueden ver en nuestra página de facebook como racing adventure rc costa rica ahí pueden ver todo el contenido de la carrera cuáles son los proyectos a futuro este deporte ahorita el proyecto que se viene que es el mega proyecto verdad de la primicia que bueno la vas a tener vamos para parque viva si yo lo permite para el 2022 de hecho ya este mes empiezan las construcciones de la nueva pista una nueva sede profesional con todos los las reglas cuanto a lo que es este tipo de pistas y vamos a tener una mejor infraestructura vamos a tener mejores condiciones para los chicos para las familias con baños con toda una logística bien armadita bien bonita y bueno a disfrutar de una sede donde vamos a estar rodeado de motores por caída de parte vía se cobre todo lo que son motores a nivel nacional entonces si usted no quiere ver carritos pues va a ver otros motores escala grande donde va a poder participar van a tener también los chicos de que pueden andar también con su bicicleta por algunos senderos ya va a ser una ciudad mágica por ahí para motores y para el que no quiera motores también para que pueda disfrutar de la salida pero mi objetivo principal para el 2022 que lo he venido trabajando durante el 2020 2021 es entrar en los cantones es entrar en las municipalidades con todo este comité de deportes porque el país necesita este tipo de sedes a nivel cantonal para que los chicos disfruten de lo que es el automovilismo y por qué lo digo de esta manera porque no se necesita un carro profesional para disfrutar de este tipo de pistas y su niño o usted adulto o su señora o equis persona quiera o quiere estar dentro de este ámbito pues puede tener un carrito normal y sencillo pero un lugar donde pueda disfrutarlo un lugar donde pueda competir sanamente donde no hay discriminación de gero ni para nada simplemente lo que tiene que tener es su carrito su control y vas a ir en vas a estar en una pista profesional también aunque sea recreativa pero en su cantón donde podamos hacer eventos podamos tener premios patrocinadores fuera a los chicos a enseñarles lo que es el aprendizaje el manejo de estos autos en su momento con clases de mecánica también porque todos estos autos también lleva una mecánica como un carro real y empieza y demás y preparación para carreras entonces creo que mi objetivo para el otro año y así va a ser es entrar en estas en estas comodidades y va a ser muy bonito que vamos a ver a nuestros niños disfrutar de un deporte ya federado para todos los nuevos que sean conocer más sobre este deporte que desean participar inscribirse cómo pueden contactarlos pueden buscarnos en nuestra página de facebook como racing adventure costa rica rc ahí pueden localizarlos o al número es mi personal 70 11 44 48 70 11 44 48 ahí pueden localizar al whatsapp puede mandarme lo que necesiten en alguna información que también pues se siente yo con mucho gusto les ayudo y para inscribirse para el 2022 también recordarles que tenemos ya un deporte federado tenemos una inscripción donde se requiere algunos trámites normales y sencillos como tu nombre y demás y el menor de edad una cartita y queda que tenemos para que puedan estar y esto para que todo esté seguro para los chicos para los grandes y pequeños y puedan entrar el otro año para competir con nosotros y si lo quieren ver solamente como algo recreativo es allí donde queremos entrar en a nivel cantonal verdad también para que ya va a tener acceso a las personas que no quieren estar en competencia pero quiere entrar a la pista para estrenarla para para familiarizarse con ella lo pueden hacer sin ningún problema con el carro que quiera esa es la idea que no sólo la pista sea para a nivel profesional sino que también recreativo con un costo muy muy significativo para que puedan ir a divertirse practica vamos a hacer nuestra siguiente pausa y ya casi volvemos gracias por seguir en sintonía de soluciones del 13 con nueve cursos el taller nacional de danza abrió la matrícula para clases de danza contemporánea entre ellos ballet clásico jazz y danza urbano estilo hip hop los cuales se dirigen a niños jóvenes y adultos los cursos se imparten de manera presencial en las instalaciones de sede central del taller nacional de danza en barrio escalante con una variedad de horarios durante la tarde y la noche puede consultar la lista completa de cursos y realizar la matrícula en el sitio web boletería punto teatro melico punto geo punto cr así como en el perfil de facebook taller nacional de danza para más información las personas interesadas pueden comunicarse en administración del taller nacional de danza al teléfono 22 95 60 71 o bien a los correos electrónicos que aparecen en pantalla y si usted está preocupados por los precios en los medicamentos recuerde que desde el pasado 29 de octubre las farmacias están obligadas a enseñarles las opciones genéricas con precios más accesibles es así como toda receta emitida por profesionales en medicina odontología y enfermería deberá efectuarse expresando la denominación común internacional de ese y es decir el nombre genérico por decreto oficial los regentes farmacéuticos deberán informarle al consumidor sobre la existencia de todas las diferentes opciones que correspondan al medicamento prescrito e informarle el precio de las alternativas en caso de que usted no le ofrezcan opciones genéricas que tengan a disposición los consumidores podrán interponer una denuncia en el área rectora de salud más cercana o al correo electrónico y continuando con más recetas navideñas hoy dani de danis pastelería nos enseña a hacer un queque navideño veloz así que prepárese para anotar los ingredientes y deleitar a su familia en estas fechas navideñas hola amigos de soluciones del 13 hoy desde el taller de dani les traemos otra receta navideña porque estamos con bastantes recetas deliciosas en esta temporada navideña y es un queque navideño de esos que usted hace veloz que que navideño veloz así de que si llegan a visitarlo a su casa y no tienen que que navideño o algo que ofrecer usted dice en cuestión de minutos ya lo tengo listo es muy 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 fácil y se hace en un procesador o en una licuadora lo primero es que vamos a ver lo que son las frutas y las pasas hay que macerarlas unos días antes con el ron o el licor de su preferencia pero también pueden llevarla a un hervor si no las tiene maceradas días antes la lleva a un hervor en la olla o la ponen al microondas la lleva a un hervor y ya las tienen listas a ir reposando para el momento de integrarlas a la receta vamos a ver los ingredientes por aquí tengo 400 gramos de fruta la pueden comprar en el supermercado yo voy a hacer media receta pero les voy a dar la receta completa 400 gramos de fruta 125 gramos de pasas y aquí le puse la taza de ron luego tenemos por acá las semillas acá le puse 125 gramos de nueces y 100 gramos de almendras se le pueden poner la semilla que tengan gusto por aquí tengo las especias tengo una cucharadita de canela un cuarto de cucharadita de clavo de olor un cuarto de cucharadita de jengibre y media cucharadita de nuez moscada además tengo por acá media cucharadita de bicarbonato una pizca de sal y 225 gramos de harina 4 huevos en la receta completa yo voy a usar dos una cucharada de miel 225 gramos de azúcar moreno y por acá tengo mantequilla derretida 225 gramos y ralladura de una naranja vamos a hacer a las frutas primero que son las que tengo por acá como les comenté al inicio las voy a apartar las semillas les puse un poquito de harina nada más para que estén enharinadas y no se vayan hacia el fondo del queque y todo lo demás que nos queda acá sobre la mesa para el procesador lo procesamos y lo revolvemos con las frutas y las semillas y va directo al molde así que vamos de la vez colocamos los huevos el azúcar la mantequilla la ralladura vamos a poner la harina recuerden cernir los ingredientes secos siempre para que no vaya ningún grumo igual a que se van a procesar pero es mejor prevenir el bicarbonato la sal las especias pueden también comprar la bomba dulce que la venden en los lugares de suplementos de repostería y por último la miel que le va a dar una humedad deliciosa al queque así es que todos estos ingredientes se procesan y luego lo revolvemos con las frutas y con las semillas vamos a procesar ok procesamos aproximadamente un minuto o hasta que ustedes vean la mezcla la mezcla así espesita y inmediatamente en esta mezcla vamos a integrarles las frutas con las pasas maceradas y las semillas con el poquito de harina que le pusimos para que no se vayan hasta el fondo de la mezcla vean que queque más fácil este queque lo van a llevar al horno 350 grados por aproximadamente 40 45 minutos todo dependiendo del horno que ustedes tengan así que vamos a integrarles inmediatamente las frutas que ya van con el roncito y vamos a ponerle las semillas si ustedes quieren pues le pueden poner frutas pues más finas que se encuentran en otro tipo de supermercados aquí vamos en forma envolvente frutas que sean pues más menos dulces y lo vamos a poner inmediatamente en nuestro molde este queque tiene bastantes frutas bastantes semillas entonces miren que queda muy muy rico se mezclan los sabores y queda perfecto para tomar cafecito en estas tardes navideñas bien vamos al horno y ya vemos el resultado final y bien amigos de soluciones ya sacamos el quejito del horno duró aproximadamente 45 minutos lo dejamos enfriar y le pusimos azúcar glase encima lo decoramos con esto y se ve delicioso espero que ustedes lo hagan en casa con sus familiares para la cena de navidad para regalar o bien porque no para negocio en este fin de año y espero que nos sigan en las redes sociales de facebook, instagram, youtube, tiktok como danispastelería y repostería muchas gracias por habernos acompañado y les deseo una feliz navidad hasta pronto y recuerde que si usted es emprendedor o emprendedora y tiene algún proyecto que quiera dar a conocer nos puede enviar su video al whatsapp 60420508 o al correo alemarin.go.cr muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de soluciones del 13 recuerde que nos puede seguir en la página de facebook de 13 costa rica televisión o en las soluciones del 13 o bien buscarnos en nuestro canal de youtube muchísimas gracias y que pase una linda tarde y en el y en el en el ¡Gracias!